La denuncia es por el desabasto de medicamentos que se lleva años, años pero años, y promesas y promesas y nunca se soluciona ese problema con el desabasto de medicamentos, cosa que es muy grave porque expone al paciente a una falla terapéutica, a que tenga enfermedades oportunistas en el momento de tener una falla terapéutica. Nosotros somos la voz de aquellos que no pueden dar la cara en los medios de comunicación, por cuestiones de perjuicios. Sabemos muy bien cómo es señalado una persona que vive con VIH y que esa persona no puede salir públicamente, porque incluso puede perder el trabajo, puede ser discriminado, vivimos todavía en esta época. Solamente hay promesas. Nos prometen, sí, sí se va a surtir, se va a invertir, promesas y promesas y promesas. Y tenemos reuniones cada dos meses que ya no las tenemos porque ya estamos cansados de mentiras, de que cada vez que tenemos una reunión somos personas diferentes las que nos ponen, promesas que sí y que sí, pero que no se cumplen. Hemos tenido que contar con la de la audiencia, han comprometido a que va a haber el abasto, ya publicó en una ocasión que hay el abasto del 98%, cosa que es mentira.